Para la reina Margarita de Dinamarca empieza la calma después de la tormenta. La regente más longeva del mundo ha tenido pocos problemas en los últimos meses, la pérdida del título de sus nietos, su salud y los antecedentes penales de Lucas e del príncipe Cristianane le han dado tranquilidad. Sin embargo, ahora que empieza el verano, la monarca quiere cambiar de marcha. Está recargando las pilas en un lugar especial, mira en el corazón de la reina. Como ya ha anunciado la corte danesa, la reina Margarita se recluirá durante un tiempo en el palacio de Marcelisbor. Su majestad la reina inicia hoy una estancia estival de tres semanas en el palacio de Marcelisbor. A lo largo de su reinado, salvo contadas excepciones, la reina siempre ha trasladado su residencia al palacio de Ourjus a mediados de verano. Este año no ha sido una excepción, dijo el palacio en un comunicado. Al igual que la reina Margarita, su íntima amiga, la reina Isabel II, también se ha osentado de palacio durante los meses de verano. Aunque la regente de registro pasaba la mayor parte del tiempo ocupándose de asuntos de estado en el palacio de Buckingham o celebrando reuniones en el castillo de Windsor, siempre se sentía feliz en el castillo de Balmoral. No solo pasaba tradicionalmente parte del año en su lugar de añoranza a la mayoría de las veces con su familia, sino que cerró definitivamente los ojos en la finca de Escocia el 8 de septiembre de 2022.